Políticas Económicas, en la que es la asesina europea y entre ellos está el imperio a otro húngaro que se desarrolló y surgen diferentes estados como repúblicas tenemos el imperio ruso también que estaba gobernado por el saraleza de Roma sales de la dinastía romano y se dio ante el avance de la revolución de 1917 después tenemos el imperio alemán que es el poder de existir tras lo que es la la visión de Guillermo II según segundo tenemos a España, a Italia y a Alemania son los gobiernos que se propicieron a integrar a Jiménez a los militares sucedíamos el fascismo que estaba por el gobierno militar el nazismo que estaba por Adolf Hitler en Alemania y la dictadura militar de Falanjistas por Francisco Franco que fueron las nuevas modalidades de organización política en los años de postguerra Alemania y Italia el miembro afiliado a partidos soberanos socialistas después tenemos en los sectores capitalistas más poderosos se sienten amenazados justamente por el avance del socialismo y el funcionamiento de instituciones de la república y bueno están amenazados justamente por esto que habían apoyado a los grupos políticos de ideas nacionalistas a lo que es la democracia y democracia que extraordinario pero yo era dos hojas y César está perfecto pero no, yo era dos hojas pero que puedo contar si la primera hoja dijo prácticamente la crisis democrática que hubo en los distintos países bien, ok es algo más que lo repitió vos le podés explicar una síntesis de lo primero si, de lo que dijo yo si, más o menos bueno o más ganas en la vida de lo posible si, bueno lo que trajo la primera guerra mundial fue la disolución de varias monarquías que había en Europa en el caso de Rusia en el caso de los húmeros Alemania Italia España aparecieron figuras puntuales como el caso de España de Franco después apareció la figura del socialismo como digamos como ideología con Lenin con el movimiento bolchevista con el tema de la disolución del imperio ruso perdiendo digamos el zar su su monarquía lo mismo pasó con Guillermo II de Alemania perdiendo también su trono y quedando digamos un movimiento más social más del pueblo y es como lo que empezó a surgir fue el movimiento de masas que no había tanto en esa época sino era todo regido por una sola persona o por una monarquía y empezaron a haber movimientos de masas y tras la guerra lo que apareció fue el socialismo ya como una ideología y el fascismo con la imagen de Mussolini en Hitler no era tan conocido en ese lugar Hitler apareció mucho más que entrado a los 30 a los 35 era como un ahí estaba pero no no era tan importante como lo que fue Mussolini que Mussolini aparece de la mano de los grandes tabatenientes y de las grandes burguesías de Italia que veían en sí que el pueblo se estaba empezando a organizar y no querían querían tenerlos controlados y Mussolini fue una imagen que después terminó controlando no solo a la universidad sino también a los sindicatos y distintos movimientos sociales por un autoritarismo que la figura máxima era ¿qué? ¿sabía? ¿eh? no, no sé si sabía pero emitió con una elegancia ¿no es eso? la nada los igual mintió con una convicción absoluta si lo que se da luego de la guerra es el sufrimiento de algunos